En el Tribunal de Juicio de Cartago condenaron a 30 años de prisión a Luis Eduardo Gutiérrez Vargas luego de que fuera encontrado culpable por el delito de homicidio en contra de su esposa. Los hechos se remontan al 25 de julio del año 2010, cuando de forma extraña Carolina Mora Aguilar, de 19 años, fue encontrada sin vida dentro de su casa de habitación en el sector de Lomas de Allarco, en el Cantón de la Unión. En un principio, la muerte de la joven fue manejada como un suicidio por las autoridades policiales. Sin embargo, varias pistas le dieron un giro a la investigación. Gutiérrez Vargas se convirtió en el principal sospechoso de la muerte de la joven y al final del proceso, así lo determinaron los jueces. Y en tal carácter se le impone el tanto de 30 años de prisión. La sanción aquí decretada será cumplida en el lugar y forma a que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios previo a bono de la prisión preventiva que hubiera cumplido. El sentenciado deberá pagar 15 millones de colones por daño moral a la familia de Mora Aguilar y 3 millones de colones por costas del juicio. Además, se le prorrogó la prisión preventiva por seis meses más. Mientras que a un policía de apellidos Chávez Fonseca involucrado en el caso se le condenó a tres años y seis meses de cárcel por el delito de favorecimiento real. Los abogados de los condenados no descartan llevar la sentencia hasta casación.